Música Debo tener todos los ladrillos cósmicos que pueda poner en mis manos Mi trabajo progresa Progresa rápido A esto me han reducido, confiando en estas patéticas criaturas mortales para mis planes Aunque tienen un tono agradable y rostro de metal Director Fury, Reed Richards está aquí El señor Fantástico en persona ¿Algún avance respecto al ladrillo cósmico que envié? De hecho, podría usar tu ayuda ¿Está Tony Stark por aquí? Está trabajando en otra cosa Tengo otro vengador aquí De hecho, soy el primer vengador, señor ¿Tienes experiencia con la mecánica cuántica teórica y las fuentes de alimentación nanoderivadas exóticas? Obtuven aprobado con honores en historia americana Director Fury, nos confirman que cayeron más de esos ladrillos en el océano abierto Hill, consígueme un submarino de investigación SHIELD para recoger esos ladrillos cósmicos Cap, dirígete al edificio Baxter con Reed Richards y ayuden lo más que puedan Puedo vender bonos de guerra siempre Hill, otra cosa importante El almuerzo Ordena a Shawarma Star conoce un lugar Caballeros, necesitamos que regresen al edificio Baxter cuanto antes El director Fury quiere que busquen la mayor información posible acerca de los ladrillos cósmicos Los ladrillos, necesitamos que regresen al edificio Baxter Bienvenido al centro de comando del helitransporte ¿Asombroso, no? Puedes jugar nuevamente las misiones al seleccionarlas en la consola central B�도io Baxter Realollas, necesitamos que regresen al final Ahí estáiendo al hueco bucko Un malvato Un malvato ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al parque al otro lado de la calle! ¡Vamos! No debería estar sucediendo, seguro el sistema de seguridad está teniendo problemas Permítanme para que podamos buscar una manera de apagarlo Estamos en vivo afuera del edificio Baxter, sede central del aclamado grupo de héroes de Manhattan, Los Cuatro Fantásticos Parece que ha ocurrido un robo Testigos escucharon lo que parecía una rotura en el techo ¿Es posible que la molestad haya dado un papel a la ducha? ¿O está sucediendo algo mucho más siniestro con Rick Richards y sus secuaces? Quédense en este canal para más detalles Puedes transformarlo en algo útil aquí ¿En la pared tenemos algo que entre ahí? Podrías cruzar volando aquí ¿No hay manual de instrucciones? Espero que puedas descifrarlo ¿Otro sistema con problemas? No, funciona perfectamente Quisiera saber exactamente quién lo está usando La base de Los Cuatro Fantásticos ocupa los cinco últimos pisos del edificio Baxter Conocer los últimos planes no es posible Ya que Rick Richards continuamente cambia las instalaciones de sus laboratorios ¡Dóctor Doom! ¡Soy Doctor Octopus! ¡Lo encontré! ¡Destruyan los Octobots! ¡No me detendrán estas insignificantes criaturas! ¡Déjalo Octavio! ¡No será difícil vencerte! ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo Octobots! ¡Octobots! ¡Atrápelo! ¡No se escapara con esas piezas, Doctor Octopus! ¡Octobots! ¡Atrápelo! Hehehehehe 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 Un laboratorio muy impresionante, Dr. Richards, para un intelecto tan inferior. ¡Creo que me retiraré ahora! ¡Adiós, héroes mediocres! Se dirige al techo. Sigamos, Locap. Comprendido, Dr. Richards. Salgamos de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Un elevador es la forma más rápida de llegar al techo? Lo... lo llamo el... ¡El Fantastidor! ¡Es más rápido que las escaleras! ¡Vamos! ¡Aquí está! Quizás debamos pensarlo un poco mejor. No hay tiempo. Si se escapa con esas piezas, es posible que no las recuperemos más. ¡Dóctor Octopus! ¡Escapa! Debería expulsar volando ese espacio para alcanzarlo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Por allá, Capitán! ¿Cuál es el plan? Donde sea que vaya, nos seguiremos. ¡Suscríbete! 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 ¡ employee de Karanck R câmer 15% en el 2004! ¡Suscríbete! 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 ¡Yuphan! Con cuidado, Dr. Richard. Es un largo camino abajo. Con cuidado, Dr. Richard. Con cuidado, Dr. Richard. Está descendiendo. No podremos alcanzarlo desde aquí. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡No! ¡Parker! ¡Haz tu trabajo! ¡Quiero jugar a las historias de Bugle en la red! ¡O inter... ¡Algo! Sí, señor. Cara de telaraña. Entiendes el enredo de la red, ¿no? ¿La telaraña? Sí. Es un trabajo y un hobby. ¿Doctor Octopus? Es un doctor de verdad, ¿no? Porque tengo un dolor aquí desde hace días que me... si me agacho... ¡Ay, me duele más de acá! ¡Su paradija de plan de salud no cubre las visitas al consultorio! ¡Parker! ¡Parker! ¡Necesito una parte de esto para el sitio web! ¡Qué tan difícil puede ser! ¡Esta vez nos llegan las noticias! Podrías grabarlo con tu smartphone, JJ, si supieras cómo prenderlo. ¡Hola, chicos! ¡Nunca me atraparán! ¡Están perdiendo su tiempo! ¡Aaah! ¡Estuviste cerca, Spiderman! Dog Boss se robó algunos materiales importantes. Sí, es muy bueno para robar. Siempre metiendo tu... He sentido arácnido nuevamente. ¿Qué es? Y sentido arácnido, algo cerca. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡La victoria está ahora a mi alcance! ¡Hora de pisar a la araña! ¡Tremenda crueldad! ¿No podrías envolverme en un papel y tirarme por la ventana? ¿Qué sucedió? ¡Octuban! Parece que está más que enojado. ¿Algún consejo? No me mires a mí. Tú eres el experto en God Hall. ¡Espera! Tiene su brazo atrapado en el suelo. ¡Ataquémoslo mientras podamos! ¡No! ¡No otra vez! ¡Mi brazo! ¡No otra vez! ¡Ah! ¿Por qué no lo supuse? ¿Otro brazo atrapado? ¡Mis brazos! ¡Mis queridos brazos mecánicos! ¡Sufrirán por esto! ¡Atrápalos! ¡Olvídalo! ¡El crimen nunca da frutos! ¡Te sorprendería! ¡Cubre costos médicos y odontológicos! ¡No podrás escaparte de la justicia! ¡Deja de intentar agarrar todo, Doc! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡itanos! ¡Mom! ¡Ha, Loop! ¡C와ño! ¡Hey, a través de esos Cosm ¡Gracias! ¡Con lo team! ¡Gracias! ¡Ya escapo! Gracias por ver el video.